Yo amo, yo vivo, yo siento. Paulo Cásico. Muy bien. A ver cómo vamos a hacer esto hoy, que no... que está todo muy rebelde, ¿eh? Está todo súper rebelde. A ver, bueno, pues tengo... voy a empezar con un mensajito, un mensajito aquí, para echarle las cartas de manera gratuita, para todos ustedes, como sabéis, ¿vale? Entonces, a ver, lo digo, ¿vale? Es... tengo una pregunta para Ciudad Santiago del Estero, para ti, Lourdes, ¿de acuerdo? Acerca del ADN, ¿no? Vamos a mirarte si... cómo ha sido esta historia. Un segundito. Lourdes. Fecha, 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 fecha de nacimiento. Vale, ¿para una geminiara? Muy bien. Uy, 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 uy. ¿Qué sale aquí? ¿Qué confirma? Un avance. Vamos a mirarte. Podéis ir haciendo vuestras preguntas. Vamos a ver. Justicia, fuerza, ilusión. Eh, 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 eh. A ver. Esta es una pregunta un poquito compleja. A veces... Sale a la luna, que confirma. Bien. Lourdes, mira. Sale que sí, que ha habido algo de justicia. Ha habido algo aquí de manipulación, posiblemente. ¿Vale? Porque no está del todo bien. Y algo que se ha movido desde fuera. ¿De acuerdo? Entonces, eh, te sale lo que es el niño invertido también. La familia. Sale la luna, que es lo oculto. Entonces, eh, si te sale, si te sale esta... Estas cosas ocultas. Te sale también la familia. Y te sale también, eh, las pruebas a di... Además, dificultades en las pruebas. ¿De acuerdo? Te lo voy a enseñar para que lo veas, corazón. ¿Ves? La carta del diablo por aquí. Y encima la espada. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí, ten cuidado por ahí. Eh... Mariana Oliva. Si vas o no vas. Vamos a verte. ¿Vale? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a darle un saludito a todo. Uy, ¿cómo estáis? Dame un poco de tiempo hoy. Ya, ya tenemos estrella, estrella, chiqui. Ya. Uy, 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 uy. No me dais tiempo aquí a nada. Gracias. Eh... A ver. Lourdes. Eh... El juicio. Mm... Tienes complicaciones para el tema del juicio y tienes que mirar todo un poquito. ¿Vale? Espero, Lourdes, que hayas mirado lo que te he dicho. ¿De acuerdo? Sale falta de compromiso para el juicio. ¿Vale? Y va lento. ¿De acuerdo? Entonces, eh... Vamos a ver. ¿Quién tenemos por aquí? Eh... Alicia. Vamos a poner un poquito de orden. Perdonadme. Yo amo, yo vivo y lo siento. Gracias, Bárbara. Hola, Pablo Guerrero. Hola a todos. Vamos a ver. Eh... En el amor vendrá pronto para Pablo Guerrero. Acordaros, dadle a me gusta, compartir y también poner... Poner también todo esto. Vamos a ver. Pablo Guerrero. El amor. Pues todavía no, Pablo. Tienes aquí una situación familiar que resolver antes. Te aconsejo. Y esto viene de tu abuela paterna. ¿Vale? Entonces, por ahí, costela o pon en orden todo esto. ¿Habéis visto qué pelo más tinky tinky tengo? ¿Eh? Alicia. Alicia, visto que funny... I'm funny. I'm funny with you. Eh... I will start some my English channel. Ahí anda. Vamos a ver. Eh... Para Alicia. Vamos a ver qué tenemos. ¿Tendrá un golpe de suerte en ventas, amor? Si tú tienes el golpe de suerte. Estoy aquí, ¿no? Ya has tenido hoy tu golpe de suerte, chiquilla. Vamos a ver. Vamos a ver. Tu golpe de suerte. Tu golpe... I am your lucky strike. Eh... Juicio. Hay que ver. Bueno, avanzas, pero va lento, ¿eh? Avanzas. Tienes la rueda de la fortuna invertida. Tu golpe de suerte, chiquilla. Tu golpe de suerte va a ser... Y lo siento. Lo siento, de verdad. Es que evites... Es que evites ahora las dificultades que te llegan. Así que, bueno. Vamos a ver. El trabajo para Estrella. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. L Navarro. Hay que poner... Yo amo, yo vivo. Lo siento. Concha. Eh... Poner vuestras preguntas y darle a me gusta, ¿eh? Eh... Chicas, ¿dónde estáis? Oye, avisar a todo el equipo. Avisar a todo el equipo que tenemos hoy fiesta. Que mañana no sé si... Si estaré vivo. Decirme quién es la persona que hicieron la injusticia. Eh... Lourdes, es una preguntita por día, ¿vale? Eh... Porque tenemos cola. Si quieres, métete por el canal de Facebook o luego otro y me haces otra por ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Eh... Eh... A ver cómo tenemos todo esto. Eh... Oliva, descríbeme... Vamos a... Descríbeme todo, por favor. Espero que me estéis escuchando bien. Si no me escucháis, decírmelo, ¿vale? Vale, 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 vale. Eh... Hola, Dana. Hola, Mariana Oliva. ¿Voy o no voy? ¿A dónde vas o no vas? Explícame. Um... María. María y Ana. Eh... A ver si te van a dar el dinero. Que voy a pedir. Mil gracias. Hay que poner horóscopo. 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 Está... Está crudo, ¿vale? Tienes aquí el ermitaño. Está duro. Tienes un pequeño avance. Pero hay dificultades para dártelo. Mira, corazón. Te sale otra vez las dificultades. Aunque tú estás ahí como abriendo caminos. Pero, pero, pero todavía no. ¿Vale? Entonces ahora mismo no lo veo. Eh... Gracias por poner la fecha de nacimiento. ¿Vale? Eh... Muchas gracias a ti, corazón. Vamos... Y vamos a ir un poquito rápido a hacer... A contestar las preguntas a todas las personas. Las que preguntáis. Así que que no pregunte. Os paso. Isabel Fernández. Eh... Isabel. Yo amo. Yo vivo. Yo siento. Un like. Un corazón chiquilla. Que sosita. Hay que ver. Después me decís... Me decís que soy muy rápido con algunas. ¿Sabéis? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis que tenéis que ser bien conmigo también? Vamos a ver. Isabel. El trabajo para Isabel. El trabajo hay que ponerse bien. Hola, Mali. Tienes la carta de la justicia aquí. ¿Vale? Y después tienes... El trabajo está un poquito complicado. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora mismo... Ahora mismo... Eh... Gracias por ponerme Scorpio. Hay que ver cómo sois. Cómo sois los Scorpios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Eh... Después tenemos por aquí. Tenemos por aquí. Ahí está. Muy bien. Hoy tenemos... Hoy tenemos Party. ¿Vale? Y vamos a hacer... Vamos a ver... A ver cuándo... Ya tenemos el eco. Ya tenemos el eco. Bueno. Ya está. Ya está. Tarot gratis. Tarot, tarot. A ver si conseguimos volver. Gracias. Bueno. Yo voy a seguir... Voy a seguir... Avisando. A ver. Muy bien. Ya estamos ahí. Venga. Eh... Si te puedes ir... Eh... ¿Cómo estarás? Vamos a ver. Oye. No me escribáis textos muy largos. ¿Eh? ¿Cómo estaré? Pero estarás en qué sentido. No pongáis nombres completos. ¿Vale? Anda. Ya tenemos las discos y todas las llamadas entrando a la línea. A ver. Un momentito. Chiquillas. No me llaméis ahora. ¿Sabes? No me llaméis, por favor. No me llaméis. Que estamos en directo. Estamos en directo. Escribirme. Whatsapp de Arme. Warre Arme. Eh... ¿Cómo estarás? ¿Cómo estarás? Pues te viene un cambio un poquito de que hay que tirar de tus emociones y hay que tirar de tu campo emocional. ¿De acuerdo? Eh... Porque, porque, porque hay que estar, volverte a poner. Bueno. Vamos a ver el trabajo para Estrella. Vamos a ponerle unas cuantas burbujitas aquí. Burbujitas aquí. Burbujitas allá. Mensajito para Bárbara. Bárbara. Ahora te voy a poner los angelitos. Vamos a ver. Vamos a darle un mensajito a Bárbara. ¿De acuerdo? Un mensaje. Un mensaje a Bárbara. Bárbara. Yo soy el ángel que desciende para darte una misión especial. Los ángeles necesitamos ayuda en la tierra. ¿Aceptas ser un canal? Entonces, desde ahora, comprometete a vivir con... A vivir con... Con, con, con... Así que ya tienes eso por ahí. ¿De acuerdo? Ahí tienes tu mensajito. Vamos a ver. Y ahora vamos, vamos a ver con... Con Estrella. El trabajo para Estrella. Recuperarse, descansar... Y todo como la seda. Tranquila. La semana que viene se te van a ir desbloqueando grandes cosas. Pero a ponerse firme. A hacer las cosas que tienes en mente. ¿De acuerdo? Vamos a mirarte ahí. Vamos a mirar el trabajo. El trabajo. Bueno, pues aparte de tu trabajo tienes otro segundo trabajo que hay que darle más caña. ¿Vale? Tu trabajo está bien. Así que estate tranquila. Pero quítate los miedos. Avanza desde tu ser. Avanza desde tu... Escuchar. Libretita en mano, chicas. ¿Vale? Y a recuperar tu fuerza. A recuperar tu fuerza. Bueno. Vamos a ver. A ver si hoy me puedo escaquear un poquito. Que ya sabéis. Es el primer día de vuelta al cole. Que ya han terminado muchos lo del cole. Uy, uy, uy. ¿Cómo estamos hoy aquí? Buena familia. Hola Marta. Vamos a ver. Gracias corazón. Yuri. Yuri para los papeles. Yuri hay que poner dónde estás. ¿De acuerdo? Dónde estás y horóscopo. Sale un poco complicado. Y sale pérdida de fuerza en los papeles y posibilidad de vuelta. O de hacer un viaje para solucionarlos. ¿Vale? Entonces, por ahí tienes. Anda, anda, ¿eh? ¿Cómo te doy un saludito? Amalia, dale a me gusta y comparte el vídeo. Es una pregunta, ¿vale? Es una pregunta. Entonces, para Amali. Tenemos la salud. Para Amali, por ejemplo. Salud. Recuperar tu emoción. Recuperar tu... Tienes mucha energía y tienes mucha vitalidad. No te tiene que preocupar tanto lo que es la salud, sino más bien tu estado emocional. El punto de vista en el que te tomas las cosas. ¿De acuerdo? Vamos a ir con otra preguntita que tengáis. ¿De acuerdo? Vale. A ver. A ver. ¿Quién tenemos por aquí? Costa Rica. Costa Rica. Vamos a ver. Esta chica. Para ti, Bianca. 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 Vale. Tenemos aquí... Vale. Algo. Un mensajito para... Para Bianca. Vale. Bianca. Un mensajito para Bianca. Vamos a sacarle una carta de... O... De estas otras. Vale. Y te salen dos cartas. Dos cartas. Dos cartitas de estas. Bienvenida, Josefina. Vamos a ver. Dos cartas. Bianca. Hay que mirar hacia adentro. Cultivar hacia adentro. Y... Es un tiempo para la profundidad. Para la profundidad. Entonces... Ese... El mensaje que hay para ti es... Confía y escucha tu voz interior. Suelta los problemas que te vienen de los hombres y de papá también. El lado paterno. ¿De acuerdo? Hombre. Perilla. ¿Cómo estás por ahí? ¿Cómo va todo? Ya estoy por aquí. Así que ya nos vemos. A ver. ¿Quién más ha puesto por aquí? Menuda la que he liada estos días. ¿Verdad? Vamos a ver. Ya tenemos a Bianca contestada. A ver. A ver si me da tiempo hacer dos o tres por lo menos. A ver. Vamos allá. Esta es para... Con mi amiga de Colombia. Espero que digas... Vale. ¿Cómo vamos a hacer? Ay, ay, ay. Vamos a ver. Venga. Para Alejandra de Colombia. 24 años. Eh... Chicas. Déjame, por favor. Déjame. 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 Vale. Vamos a ver. Ajá. Una amiga... Eh... Vale. El tema de embarazo. ¿Vale? Para... Villavicienzo. Vicencio. Villavicencio. ¿Vale? Es que... Eh... Vale. Vamos a verte a ti. Vale. Un momentito. Guadalupe. Buenas noches. Bueno. Hay dificultades para todo lo que es el embarazo. Pero tienes un cambio positivo. Todavía no lo veo. Hay que corregir un poquito aquí. Entonces, no. No, corazón. ¿Vale? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Pero fíjate que no te sale. ¿Vale? Eh... Mira el canal de YouTube que acabo de contestarte, Bianca. Entonces, ahora mismo no te sale. ¿De acuerdo? Así que... Más adelante sí que te hay una marca de embarazo por ahí. Vale. Fabiana. Fabiana de Troya. ¿Tenemos una trollana? Oye, ¿sabéis eso de trollanos, no? Son esos virus que se meten ahí. Se meten en la mente, en el software, ¿no? Vamos a ver. Y además de Argentina. Bueno, 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 bueno. Un mensaje especial. You are special. Vamos a ver. Mensajito especial. Conectas con tu karma. Un cambio positivo para ti. Un cambio positivo. Y después, aparte de ese mensaje especial, te sale... Eh... Deja tu mente en vacío. Anda. Y... Trabajar con el corazón. Vamos a ver. Para amigo Peri. Venga, vamos. Vamos a ver. ¿Cómo te vemos a ti? Pues posibilidades de un cambio en adelante. ¿De acuerdo? Ten cuidado. Superar los miedos. A trabajar todo lo que es la pareja y el amor. Sales con la rueda del destino para ti para adelante. Pero la salud un poquito, Peri. Trabajar un poquito a recorrerla. ¿Vale? Bien. Amali, mira el vídeo anterior que te he contestado. ¿Vale? Guadalupe. México. Vamos a ver. ¿El trabajo para ti? ¿Vale? Trabajo. Siempre que me preguntéis dos, voy a hacer una nada más. ¿De acuerdo? Entonces acordaros esto cuando me preguntéis dos. Bárbara, ya estoy contigo. Perdona, 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 Bárbara. Eh... Guadalupe, Guadalupe. Y a todo esto que me voy esta noche, ¿eh? Que me tengo... Tengo que ir... Me reclaman esta noche también. ¡Guau! ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿podemos poner la copia y yo me voy? ¿Eh? Seguro que la copia os mola más que yo. ¿A que sí? ¿A que la copia os mola más que yo? ¿A que mi clon os mola más que yo? Guadalupe. México. México que es México. México que se pronuncia México. El amor. El amor. El amor. El amor, ¿eh? Tienes, 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 tienes aquí mucha gente. Es un buen momento para el amor. Hay gente detrás tuya. Eh... Lo que hay que conectar con el sexo. ¿Vale? Y... 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 Un cambio positivo. No te preocupes. En unos cuantos meses el verano va a ser bueno para ti. ¿Vale? Así que menos mal que estamos en el mismo hemisferio. ¿Vale? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Koray! Muy buenas. El amor para Koray. ¿Y tú qué eres? Tú eres Sagitario Fuego, ¿no? Koray. Bueno, va lento, pero hay cambios positivos. Todavía no termina. Todavía no termina. Hay que ver... Uy, 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 lo que llega hoy aquí. Una parada con enfriamiento. Pero tienes ahí después que sí lo vas consiguiendo. ¿Vale? Desde Nepal. A ver quién está en Nepal. ¡Eugenio! ¡Joder! Por supuesto. ¿Quién va a ser? ¡Ey! Te echamos de menos este año en la gira. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Eh... Estuvo Rosa en el lugar que estuviste. Rosa de Madrid. Vamos allá. Eh... Eugenio, vamos a ver cómo van tus proyectos. Es buen momento para tus proyectos, pero un poquito en soledad, un poquito para ti. Tienes aquí todo lo que es tu empresa, que va a ir bien. Y por fin, un trabajo bien hecho. Muchas gracias, Eugenio, por compartir, ser y estar. ¿Vale? Omnumasiva. Tengo tus cuencos. Tus cuencos por aquí, entre otras cosas. ¿Vale? Entonces, eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos allá. Añadir. Anda. Vamos a ver. Y esto... ¿Esto cómo funciona por aquí? ¿Qué tenemos por ahí? Vale. Eh... Muy bien. Ahí, a darle fuerte, a darle fuerte a todo. Eh... Después, ¿qué tenemos? Gracias por esos me gustas, que estáis... Bárbara. Bárbara. Lo siento, Bárbara. Vamos a ver. Bárbara. Vamos a ir a darle un repaso a todo el mundo de la banda. Bárbara. Mejora la comunicación. Supera los miedos. Eh... Coge... Tira de... Para ti con... Un poquito... Date tu tiempo. ¿Vale? Vamos a verle a Nuria, mi amiga Nuria. Nuria recicla... Vive... Recicla... Quita a todo el mundo del Reiki. Vamos a empezar de cero. Otra vez con el proyecto del Reiki. Así que vamos a quitar a todo el mundo que le estábamos mandando. Y vamos a empezar de cero. Para Nuria. Nuria. La comunicación chiquita. Comunícate conmigo. Tienes el ar de oro. ¿Ves? Si tienes aquí a tu coleita. A tu amigo. ¿Vale? Ay... Esos senseis. Vale. Vamos allá. Tú sí que eres un maestro. Una maestra buena. Coray. Ay... Eh... Vamos allá. Ay... Muchas gracias por esos love, love, love. Always. Surrounded by love. Amor. Que necesitamos amor. Amor, amor, amores. Vamos a ver. Eh... Tenemos, tenemos, tenemos. Vamos a ver cómo va Blanca y compañía. Blanca, un buen momento para conectar con tu destino. Ya era hora, chiquilla. A pesar de que vienen todavía algún que otro palo. Pero bueno. Disfruta del momento. Eh... Después para... Corazón valiente. Corazón valiente. Ahí Reiki vive para su negocio. Corazón, corazón. Un momento difícil por ahí. Tienes que trabajar más la comunicación. Conecta con tu guía interior porque tú siempre haces tu trabajo bien. ¿Quién tenemos? Vamos a verle a Mai. Vamos a verle a Mai por aquí. Mai con fuerza. Eh... Tenemos por aquí. Vamos a ver. Un buen momento. Qué fotos en la playa. Más guays que me habéis mandado. Entonces, para adelante. Estabilidad, tranquilidad para Mai. Para Cristian. Vamos a ver. Para Cristian. A ver, un mensajito para Cristian. Buen momento para avanzar desde tu conocimiento interior. Y sobre todo avanzar en el amor. Estas gotas están funcionando. Ay, ay, ay. ¿Qué te lo diga Crowley? Crowley. Crowley se lleva el plato al agua. Mucho cuidado con él en tiempo... Ahora, tiempo de médicos. Cuidado por si hay alguna operación pendiente también. ¿Vale? Fabiana, un abrazo grande para ti. Chicas, ¿y cómo estamos? ¿Qué me queda? Mensajito para Bárbaras. Ya se lo he dado. Alicia, te he dado, ¿no? Ah, you always look great. Vamos a ver, Pablo. Eh... Lourdes. Vamos a ver, eh... Ana Chávez. Perdona, no te había leído. Ana Chávez. Yo amo, yo vivo, yo siento. Muchas gracias, Ana. ¿Vale? Ay, Ana. Tienes un cambio positivo saliendo de una pequeña crisis. ¿Vale? Y eso va a ser bueno para ti. A conectar con el amor. Ana. Concha. Concha Fu. Ey, Helen. Hello. Muy buenas noches, Concha. Oye, ponte... Ponte... Ponte algo por ahí. Concha. Fuerza para tirar todo lo que... Lo que hay que no te sirve. Acabamos de pasar San Juan. Hay que quemarlo todo. ¿Vale? Entonces, por ahí tenemos... Bueno, subiré las conferencias, los vídeos de estos días. Así que apuntaros. Helen. Helen Navarro. Hello. Hello, Helen. Helen. My God. Tienes aquí un avance, ¿ok? Un avance. Bad communication is not good. ¿Qué quiere decir? Vas avanzando, pero también hay que trabajar toda la parte de la familia, la sangre y algunas cosas que no terminan de... Debe... De darte tu lugar. Ten cuidado con la gente que... Que no te aprecia. ¿De acuerdo? Tienes las de oro para superar todas estas cosas. ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos? ¿Quién más? ¿Quién no? Vamos a ver. Voy a tener que tirar de chuleta, ¿eh? Esto no puede ser. Vamos a ver. Es que tenemos mucha gente hoy retrasada. Vale. Muy bien. Un besito, Bianca. Vamos a ver. ¿Quién más tenemos? A ver. Un momentito. No me digáis nada, ¿eh? Que no lo estoy viendo. Bueno. Tenemos. A ver. Hola. Buenas. Hola, buenas noches. Es que algunas cosas son graciosas. Hola, buenas. Y después, hola, buenas noches. Quisiera saber qué siente esta persona por mí. A ver, a ver, a ver. Hola. Recuerda enviar tu foto, enviar tu nombre y después, aparte, conectarte en directo. Mandaba la foto, dime la persona, el nombre y horóscopo. Gracias. Este vamos a pasar, pobrecillo. Después de todo esto. Ya me están reclamando. Lo siento. Socorro. Vale. Vamos a ver. ¿Quién más tenemos aquí? Brasil. ¿Quién sabe? ¿Quién? Eu quería saber si ten alguna puerta aberta de emprendido para mí. Tamires. Vale. Para Tamires. Boa tarde, Tamires. Boa tarde. Vamos a ver. Hola, Tamires. Boa tarde. ¿Tudo bien por ti? Tienes la puerta aberta de la fuerza, el amor y el amor. Fuerza y el amor. Ahí lo tenemos. Lo podéis ver. Liga un YouTube. Por YouTube nos vemos. Ligamos por ahí. Ligamos. Ligar es comunicar. No os vayáis a comunicar. No os vayáis a confundir de lo que es. Bueno. Caro, Caro Cada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tenemos por aquí? Adán y Ramos. Buenas noches también. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Helen, Concha. Bueno, pues ya vamos a ir cortando. Pablo. Pablo te he puesto. ¿Vale? Pues bueno, eso es de momento lo que tenemos. Antonio Perujo, buenas noches y un saludito grande. Suerte con la energía y con todo el fluir este. ¿Vale? Y, 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 y tenemos también por ahí, ¿vale? Una cosa que tenía pendiente para un amigo. Marco. Ah, y hay que superar las cosas del amor, hay que superar y construir desde tu base, ¿vale? Eh, porque te viene lo que es un, un romper con la energía, un cambio, ¿vale? Para Marco, esto es una, eh, entonces por ahí y, y saber que a pesar de todo es tiempo para ti, para descansar, para ser tú mismo. De acuerdo, Marco, ahí tienes este gran abrazo y esta gran, gran, eh, vale, a ver un momentito. ¿Dónde era si vuelve? Te he enviado una pregunta pero no se me ha dado ni foto ni nada. Soy Aries. Eh, 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 vamos a ver. Ah, es que no paramos, ¿eh? Vale. Eh, bueno, vamos. Vamos a decirle esto. Hola, Vero, conéctate ahora que te miro, ¿vale? Venga, un beso fuerte. Vamos a ver, para Vero, vamos a ver, Vero, 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 Vero.